... para nosotros y que le vamos a vender. ¿De qué lugar de México vienes? De Veracruz. De Veracruz. Precisamente Veracruz o alguna. No, de Alvarado, Veracruz. Alvarado, Veracruz. ¿Tu nombre? Javier Cusquilera. ¿Tu nombre? Andrea. Andrea, ¿de dónde vienes Andrea? De Querétaro. Querétaro. Yo soy Gustavo Mier y también vengo de Querétaro. Querétaro. Yo soy Daniel Martínez y vengo de Veracruz, Puerto. Yo soy Emiliano Aguilar y vengo igual de Veracruz, Boca del Río. Boca del Río. Soy José Francisco y también vengo de Boca del Río. De Boca del Río. ¿Tú qué tiempo tienes practicando este deporte? Slalom, llego seis meses. Seis meses. ¿Cómo sienten esta pista? ¿Cómo ven ustedes el agua y todo? Está muy buena. Tienen unas partes que están suavecitas para practicar muy bien y otras partes que están medio retadoras como algunos de los remontes por allá arriba que se conecta por el agua. Pero está muy buena, o sea, estratégicamente está muy bien planeada. Y los competidores que se van a participar de doce países, ¿cómo los ven ustedes comparados con el equipo de México? Pues yo creo que por ahí nos vamos algunos, pero siguen muy fuertes los brasileños y los norteamericanos. Y los argentinos también. Muy bien, bienvenidos a México y muchas gracias por tus palabras. Muchas gracias. México, México, México.